cómo evitar que bajo la cobertura del fuero se den casos como los que hemos visto, se den casos tan vergonzosos como que hoy en la Cámara de Diputados estén casi 3 mil casos sin resolver, que tengamos casos de diputados que no tienen mayor participación legislativa, pero que sí defienden la posición a capa y espada, no por la posibilidad de servir a los mexicanos, sino la imposibilidad de ser juzgados. Y porque además esto implica una profunda reforma al Estado mexicano, porque debemos de recordar que el Estado mexicano no se creó sobre la base de querer combatir a la corrupción o la impunidad, más bien se creó en cierta forma en su diseño constitucional sobre la base de la impunidad y recordarán ustedes los famosos cañonazos de 50 mil pesos. Entonces, al final del día, si recordamos la Constitución del 17, bueno, tú sí tendrás la edad a lo mejor, senador. Entonces, si vemos, la Constitución se firma en el 17, pero el país no se pacifica hasta el 20. ¿Y esto por qué se da? Porque el país no se pacifica a través de la acción del Estado, sino de la gran acción corruptora. Y de este estirpe, de esta historia, viene la deformación del fuero, cuando el fuero se convierte en una herramienta para proteger funcionarios corruptos y no como una herramienta para defender la función pública. Y esto nos lleva al tema medular, a la tensión principal, cómo defendemos la función pública sin caer en la impunidad. Y eso es lo que hoy tenemos enfrente, la posibilidad de cambiar el Estado mexicano para eliminar estos fueros, que como toda ley privada, como todo privilegio, como todo fuero externo y particular, acaban siendo odiosos para el común de los ciudadanos. Pero también, decía Shakespeare, que los barrios no emanan monjes. Entonces, en un sistema de competencia, también debemos de cuidar que el presidente de la República y todos los que desempeñamos una función pública, no seamos sujetos de algún tipo de villanía que conduzca a uno a uso excesivo del poder. Y esto me lleva a las tres reflexiones técnicas que debo de destacar. Son técnicas sobre lo que, a juicio de nosotros, debe de contener o debe de mejorarse en el dictámeno. La primera, hay un tema ahí que es estrictamente de técnica, pero si no lo corregimos podría tener algún impacto. Y es que, en la minuta, no considera a los síndicos. Entonces, ¿esto qué significaría? Que si la dejamos en esos términos, se eliminaría el fuero para todos los funcionarios, pero los síndicos podrían mantener el fuero. Entonces, es un tema de técnica jurídica, pero sí considero, con humildad, indispensable que se pueda trastocar, se pueda tocar. El siguiente punto que queremos poner a su consideración, y creemos que es importante, es el tema de que viene con la definición de una mayoría absoluta, pero ustedes que son expertos y que conocen la práctica parlamentaria, hay muchas manifestaciones de la mayoría absoluta. De hecho, normalmente, en los textos constitucionales, se plantea la mayoría absoluta con la precisión de cuál es la votación requerida. Tenemos una mayoría absoluta de los presentes, tenemos, en el caso del IPAP, una mayoría de la totalidad de los miembros de la Cámara. Y esto, ¿por qué es trascendente? Porque debemos de cuidar el mantenimiento de la funcionalidad. Y esto, la respetuosa propuesta que le hacemos a ustedes, es que se especifique que el tipo de mayoría es las dos terceras partes de los miembros de la Cámara. Y esto, ¿por qué? Porque si no somos cuidadosos con este caso, podríamos tener una guisa de golpe de Estado, como lo hemos visto en otros países, como Perú, o como Brasil, o como Honduras, en los cuales, en este caso, con 40 senadores podrían destituir al Presidente de la República prácticamente por cualquier delito. Entonces, por la salud de la República, creemos conveniente ser específicos. Ojo, no estamos pidiendo que se cambie nada. Nada más es que se precise para mayor claridad qué tipo de mayoría es la de la que estamos hablando. El otro tema que queremos poner a su consideración y consideramos de la mayor trascendencia, es que habla de que el proceso se detona a partir de sentencia condenatoria, pero aquí vale la pena la reflexión. Entonces, ¿cuál es la sentencia condenatoria? Toda vez que el Código de Procedimientos Penales nos considera dos etapas del proceso, la primera instancia y la posibilidad de una apelación. En este sentido, a reserva de que ese es un tema muy importante, senador, porque puede ser ejecutoria, pero no ejecutoriada, porque si no tendríamos la posibilidad de que a través de amparo o incluso con la posibilidad de ampararse sobre hechos ya consumados, pudieran pasar literalmente años, y entonces esta propuesta podría perder toda efectividad. Para no abuso de su tiempo, la propuesta concreta es que hablemos de una sentencia firme, habría que ver cuál sería el término más preciso, que le dé más claridad y más seguridad a todo el proceso. A partir de eso hay varios temas que cabrían en la reflexión, que los dejo sobre la mesa, que sin embargo no forman parte de nuestras reservas, pero hay temas importantes, uno lo señalaba el senador Tapia, y si se le retira el fuero a un ministro de la Corte, entonces quién lo juzga, sería un tema que tendríamos que resolver. Hay otros temas de otra naturaleza, como que no estamos previendo el resarcimiento del daño, esto se podría subsanar a través de lo que ya establece el Código de Presumimientos Penales, pero para no enrarecer y no meter elementos nuevos en la minuta, no circunscribiríamos a las tres propuestas que estamos considerando, que es capítulo, el catálogo de limitantes o excluidos del fuero, que sea más preciso, dos, que lo que se considera para funcionarios locales, en algún artículo en particular, se ha considerado también para los funcionarios federales, en el sentido de retirar este tipo de privilegios, tres, que se precise el tipo de mayoría que se requiere para activar el proceso, en el particular el tema del juicio, y por último el tema de qué tipo de sentencia sería la que relevaría de la protección y por lo tanto haría sujeto de la acción pernal regular. ¿Es cuánto, señor presidente? Perdón, nomás, fuera de… ¿Se refería a la sentencia que causa Estado? Es la sentencia que causa Estado, así es. ¿Se dice condenatoria? Es condenatoria, en el texto viene como condenatoria, pero, y esto es muy importante lo que usted señala, porque si en una mesa con expertos, con gente que tiene la experiencia y el conocimiento, no tenemos la claridad a qué se refiere, pues se puede prestar a la confusión y por lo tanto a la inefectividad de la reforma que estamos realizando. Muchas gracias. ¿Puedo hacer el micrófono de la ANA? ¿Me empezaba? Sí, yo… Ok, dice, se entiende por sentencia ejecutoria el hecho de que las resoluciones judiciales adquieran firmeza, es decir, no sean ya susceptibles de ningún recurso y produzcan todos los efectos. Cuando hay una sentencia condenatoria de primera instancia en materia penal y no se agota el recurso ordinario que viene siendo la apelación, la sentencia es una sentencia ejecutoria, ya no cabe ningún recurso porque no agotó el recurso ordinario. Entonces, lo mejor sería porque el amparo, si te vas a la apelación, ya tienes término para el amparo, pero no es un recurso. Entonces, una sentencia que haya agotado los medios de impugnación y los medios de impugnación es el recurso de apelación y o después del recurso de apelación es el amparo. Y ya sobre eso ya no hay otro. Muy bien, muchas gracias. Senador Cárdenas. Gracias, senador. Burgos. Bueno, aquí toma mayor importancia por los comentarios vertidos que debemos ser muy cuidadosos de la doctrina, de la técnica jurídica y de la técnica legislativa. Y antes que tratar de erimir eso aquí, sugiero que debiéramos de estar a que, pues las comisiones, después de escucharnos a todos y lo que aquí se vaya expresando y proponiendo, pues hagan una cuciosa revisión y entonces lleguemos a un texto que satisfaga. Y eso por cuanto a los comentarios que escucho y si me permiten expresar mi opinión respecto del contenido, del escrito, lo que yo les diría es que por lo que se pretende con esto, si bien está la discusión partidista, también está la discusión de quienes no tenemos militancia partidista y que defendemos un sistema de partidos. Y esto implica que traigamos a tiempo presente los temas del fuero, de la inmunidad procesal, porque sí, efectivamente, en la narrativa y en el discurso todos hablamos de basta la impunidad y basta la corrupción. Y este es un tema que es proclive a propiciarlo. De ahí que lo que yo sugiero es que tengamos muy claro, no sin que lo que yo diga no pueda ser perfectible, evidentemente, que lo que hay que conciliar es la pretensión sin poner en riesgo la gobernanza, vaya a la gobernabilidad y nos permita efectivamente tener certeza, certidumbre jurídica, sacotar la impunidad, atacar la corrupción y una sociedad que viva con orden, respeto y armonía. Y en este tema, pues, toca el fuero, el juicio de procedencia, la responsabilidad civil y los expertos y los técnicos en la materia, como lo señalaba nuestra compañera y el senador, deberán de ser muy pulcros y muy cuidadosos en que no incurramos en un error, inclusive gramatical, que vuelve a ineficar la pretensión de todos. Por eso, cuando se habla de modificar el último párrafo del artículo 17 constitucional, para cambiar su redacción a incorporar que tampoco se podrá sancionar con pena privativa de la libertad por conductas que atenten contra el honor de las personas, como la difamación, la calumnia y la injuria, mi comentario sería que el artículo 17 se refiere a garantías procesales y la incorporación de conductas contra el honor de las personas. Además de que ya existen en el Código Penal Federal, porque el propio dictamen de la Cámara de Diputados lo reconoce y es el Código Civil el que recoge lo relativo a daño moral, lo que aquí están haciendo es que intentan incorporar con el propósito, esto que intentan incorporar es con el propósito de salvaguardar opiniones de legisladores. Desde mi particular opinión, esto no sería procedente porque no está vinculado con el sentido y propósito de esta iniciativa de reforma y aunque estas conductas se encuentran tipificadas en los códigos penales locales, pues esa parte es propia de ese orden de gobierno y a ellos les correspondería acotarlas porque en la materia federal no existen. Entonces, ¿cómo las referimos? Para efectos no hay materia. ¿No? Entonces, si no es competencia ¿para qué las referimos? De ahí que ese sería el comentario de fondo por cuanto al artículo 17. Adicionalmente en el artículo 61 están eliminando y sí lo relativo al fuero constitucional de los legisladores modificando la redacción para establecer que se cuidará la inviolabilidad de los recintos parlamentarios y si sesionan en otro lado en todo caso pudiera haber una expresión de los recintos donde se reúnan a sesionar. Cuando estuvimos en la 57 legislatura pues nos tuvimos que ir varios meses al centro médico en aquella vergonzosa situación en la que entraron a caballo se quemaron las puertas porque una cosa es porque si no entonces tendríamos que estar siendo muy cuidadosos de en qué momento tener que sustanciar el domicilio del recinto legislativo y yo creo que de esta manera quedaría superado. Si se opta por la eliminación del fuero obviamente que la reforma sería procedente pero volvemos a lo que comenta Luis independientemente de que al final yo propondría algunos textos evidentemente estarían absolutamente sujetos a que se cuidara doctrina constitucionalidad congruencia técnica legislativa y técnica jurídica. Adicionalmente deroga el primer párrafo de la fracción quinta del artículo 74 relativa a la facultad de la Cámara de Diputados de realizar juicios de procedencia si esto sería procedente procede a eliminar la inmunidad procesal de funcionarios ahí no hay mayor comentario. Luego se deroga el segundo párrafo del artículo 108 y adiciona su penúltimo párrafo ojo el segundo párrafo se refiere a que el presidente de la República sólo podrá ser acusado por delitos graves del orden común y por traición a la patria. El último párrafo busca adicionar que no habrá tratos especiales ni prerrogativas para funcionarios estatales aquí sí tengo comentarios y coincide con lo que comentaba quien antecedió en la palabra el dejar abierto el proceso perdón el dejar abierto el poder procesar al presidente de la República por cualquier delito y no solamente por los graves puede poner en riesgo la gobernanza la estabilidad la conducción la correlación entre los tres poderes y resultaría muy peligroso porque inclusive podría estar sujeto a procesos inventados más ahora que en la calle vemos cómo se hacen juicios sumarios por interpretaciones inclusive de conductores de medios de programas y cómo inclusive la sociedad reacciona cuando se aprueba una minuta de dictamen y para ser enviada la colegisladora y los medios y todos y la sociedad cree que ya es ley entonces todo ese tipo de cosas pueden generar parálisis de gobierno y hasta ingobernabilidad y aquí me preocupa también un tema estando de acuerdo en el fondo no vi un transitorio en el que diga este a partir de cuándo se va a dejar esto correr a ver cuándo las legislaturas lo aprueban como sucedió o como sucede este con la reforma del transitorio para lo del fiscal que hace mucho que se aprobó y las legislaturas locales ahí lo tienen otra vez ese es un tema que habrán que ver los técnicos y la adición al penúltimo párrafo resulta innecesaria ya que la propia constitución establece la igualdad de todos los mexicanos ante la ley y entonces el incorporarlo pareciera ser pues que no reconoce lo que ella establece y que no da por cierto lo que ella establece la constitución por otra parte adicionar el párrafo del artículo 110 para ser sujeto de juicio político al presidente de la república y que adiciona el cuarto párrafo de este artículo para señalar que para que la cámara de diputados sujete a juicio político al presidente de la república ya lo comentaban aquí se requerían las dos terceras partes o sea quien quien es el competente la cámara de diputados la cámara de senadores el congreso general de los estados unidos mexicanos y en tanto la definición clara y expresa de la competencia también soy de la opinión de que debería ser de las dos terceras partes de los integrantes y además podría considerarse razonable sujetar a juicio político al presidente de la república como sucede en la mayoría de los regímenes presidencialistas en los últimos tres años hemos visto como en Europa y en América esto está sucediendo pero debemos de ser muy claros y específicos sobre los casos en los que esto fuese procedente de ahí que la reforma la forma en que está redactado el artículo 110 da lugar a interpretaciones y en realidad en el primer párrafo sería el aplicable y en ese no se establece claramente las causales de procedencia estos en lugar de estar en ese párrafo están señalados en el segundo párrafo del artículo que es aplicable a los funcionarios de las entidades federativas que es otro orden de gobierno en esta parte en cuanto a la adición al cuarto párrafo resulta procedente para no permitir que una mayoría simple decide el destino de un presidente y afecte la gobernabilidad lo que ya comenté anteriormente aquí encuentro otra situación que en el documento que le circulé y que a partir de comentario del senador lo incluí en el texto que al final propondré es que no estaban los síndicos de ahí que en la reforma del artículo 111 primer párrafo y que deroga los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y reforma los párrafos séptimo y octavo para eliminarlo relativo al juicio de procedencia y para incorporar al presidente de México entre los servidores que pueden ser imputados penalmente durante su encargo y finalmente señalar que en vinculación a proceso penal no se les podrá imponer prisión preventiva ni separación del cargo cuidado cuidado porque en relación a la reforma de este párrafo va a resultar muy peligroso para la estabilidad democrática sujetar al presidente a cualquier procedimiento penal y no sólo a los vinculados a delitos graves de ahí que la pretensión de sí combatir la impunidad la corrupción definir nuevamente el juicio de procedencia quitar el fuero no nos debe llevar a que demos tránsito a un problema mayor que el que tenemos ahorita y en cuanto a los párrafos derogados resultan congruentes con la eliminación de las inmunidades procesales ahí sí son totalmente congruentes pero ahora bien en relación a la reforma del séptimo párrafo tengan cuidado y otra vez volvemos a la técnica jurídica y a la técnica legislativa de que no estuvieran creando una antinomia constitucional ya que el segundo párrafo del 19 señala claramente que los delitos graves requieren de prisión preventiva oficiosa con lo que se pretende establecer en este artículo se crearía un estado de excepción para los servidores públicos sujetos a procesos penales y de igual manera seríamos absolutamente criticables en términos éticos y sería reprobable que un servidor público acusado de un delito grave los que señala la última reforma federal como delincuencia organizada trata de personas homicidio se siguiera ocupando el encargo y siguiera tomando decisiones y lo único que tuviera es una reducción salarial es decir se estaría nuevamente en la posibilidad plena del abuso de poder porque no se le está acotando en el texto que se propone el quitarlo de las funciones que está desempeñando de ahí que esta disposición resulta incongruente con los que se establece en otras partes de la misma reforma que habla de que no habrá tratos especiales y que es una razón de origen primigenia de lo que estamos buscando y esto así como está planteado en esa contradicción desde mi particular punto de vista plantea un trato especial y en este tema habría que verlo establecido en la ley general de responsabilidades administrativas vigente que está avalada por la suprema corte de justicia que establece que alguien sujeto a un proceso será superado de su cargo y mantendrá solamente el mínimo de salario mientras se resuelva su situación que es lo que planteaba anteriormente porque la corte consideró que no se violaba la presunción de inocencia ahora bien mi criterio es que resulte irrelevante la adición de la última parte al primer párrafo así como el último párrafo en donde se dice que se observarán los principios derechos garantías para los servidores públicos eso ya están garantizados cuál sería el sentido de estarlo repitiendo en 3 4 5 10 artículos y están garantizados en el 16 en el 19 en el 20 en el 21 en la parte del párrafo primero del artículo 112 no tengo ningún comentario y tampoco en el párrafo segundo del 114 pero si tengo un comentario adicional para quienes ante la propuesta del senador Luis Humberto que se reunirían y que yo acompaño para cuidar estas cuestiones de doctrina de constitucionalidad de antonimia gramaticales inclusive este y de técnica legal jurídica y legislativa es que al eliminar la inmunidad procesal de servidores públicos federales y de las entidades federativas solo se conserve en el artículo 61 la disposición que protege a los legisladores federales de que no sufran violaciones por las opiniones que manifiesten el ejercicio de su encargo sin embargo desde mi particular punto de vista se está dejando totalmente desprotegidos a todos los demás servidores públicos de suyo ahorita aunque nadie lo ha combatido a nosotros se nos considera servidores públicos y en este proceso en el legítimo derecho de aspirar otro encargo lo que pasa es que nadie ha recurrido a impugnar eso pero si no fuéramos literalmente muchos legisladores no pudieran andar donde andan bajo el concepto de servidor público y el señalamiento de que los legisladores estamos considerados como servidores públicos y al dejar en este entendido a los servidores públicos de cualquier orden de gobierno de los otros poderes o de los organismos constitucionalmente autónomos porque inclusive pongo el ejemplo para efectos federales los organismos constitucionalmente autónomos en las entidades pueden ser alcanzados por la disposición federal y estos entonces a la hora de manifestar sus ideas y opiniones en el ejercicio del encargo están totalmente en estado de indefensión y los deja expuestos a ser demandados por cualquier cosa por la vía civil por daño moral por la vía penal independientemente de que esto incluye pues como lo digo al presidente a los ministros a los presidentes de órganos constitucionalmente autónomos a las autoridades estatales del mismo rango y acuso ignorancia ahí no no encontré la manera en esta impronta propuesta que les hacía este de cuál fue el texto porque así como está se les deja totalmente indefensos de ahí que si ustedes me permiten y acusando insisto que lo que tenemos que encontrar es la mejor de las salidas para no afectar gobernabilidad gobernanza orden respeto paz social desarrollo en armonía tenemos que ser muy cuidadosos de no dejar una fisura o una ventana o una puerta abierta y en ese sentido al conciliar esa pretensión yo hago propia la expresión del senador de que y si ustedes no tienen inconveniente entregaría el texto propuesto al grupo de dictamen que ustedes si así se aprueba tengan a bien determinar y que sean ellos los que operen en el sentido que este determinó Luis Humberto y que claramente nos planteaba este con un ejemplo en particular nuestra compañera respecto de que se entiende por una sentencia firme o si causó ejecutoria o no causó ejecutoria si hay un proceso y si todavía tiene un medio de impugnación etcétera por su atención y si consideran que puede ser viable que entregue esos textos los voy a entregar si así me lo permiten es cuanto muchas gracias senador Cárdenas el senador preciado tenemos registrado al perdón al senador Martínez gracias senadores presidentes intentaré ser muy breve y primero tratar otra vez de nuevo a ver si podemos reconducir la discusión son tres dictámenes y en concreto parece que la discusión versa sobre sobre dos uno que tiene que ver con la erradicación de la inmunidad penal y otro que tiene que ver con la erradicación de la inmunidad político-administrativa son dos cosas completamente distintas que pareciera que para muchos suena igual no no es lo mismo hay que ser muy puntuales entonces en la concreción de las propuestas el dictamen que está a discusión cuando menos en la parte procesal aprobada por la y sujeta a consideración todos ustedes es solamente lo que tiene que ver en este momento lo que versa sobre la inmunidad penal constitucional es decir anular desde el régimen constitucional la declaratoria de procedencia estaremos seguramente en un momento posterior analizando lo de la inmunidad político-administrativa pero a mí lo que me provoca a intervenir es buscar si pudiésemos encontrar mecanismos que nos hagan más eficiente el trabajo legislativo yo creo que todos partimos de la premisa del sí nadie creo que se ha pronunciado en contra de la eliminación tanto de la inmunidad penal como la política-administrativa en ningún momento todos estamos creo que por el sí esta circunstancia me parece entonces que nos nos lleva a un punto de encuentro para buscar eficientar un mecanismo que nos permita entonces ser más eficaces en la técnica legislativa que es básicamente la discusión porque encontramos que un buen propósito tiene un mal planteamiento técnico hay una mala resolución técnica en algunas consideraciones en los dos dictámenes en los tres pero digamos de las dos minutos que viene de Cámara de Diputados es muy bien señor senador o sea precisamente estas cuestiones ya se han observado creo que es claro que se busca definiciones en cuanto al alcance de la responsabilidad aquí el senador Encinas dejó muy en claro que no sólo puede versar conforme lo establece el 17 sino que tenemos que entonces que incorporar responsabilidades de carácter electoral y de lesa humanidad hay un planteamiento concreto hay otro planteamiento con motivo de la definitividad de la condena para entonces estar o que surtan sus efectos los mecanismos que aquí se plantean es otra cosa concreta vamos entonces buscando me parece puntualizar de qué manera arribamos a un acuerdo entre todos reitero ya tenemos un punto de encuentro ya tenemos el sí cómo lo concretamos para no para perdernos en la discusión dogmática de lo que debe ser este el dictamen ya está más que socializado mediáticamente la tenemos todos todos la tenemos ganada es decir nadie va a poder sacar más allá de lo que ya dio una raja política en función de que todo mundo vamos en contra de la impunidad y este este manto que protege a los servidores públicos para que no estén en un régimen de excepción y tengan la misma condición en el momento de ser juzgados que un mortal común y corriente eso ya está ganado yo en este momento hago una sugerencia al señor presidente André que Burgos senador para que volvamos a lo que ya se aprobó al principio en la consideración que usted nos planteó que hagamos llegar las propuestas concretas para entonces buscar ya un documento a través del cual tengamos una discusión como un marco que nos oriente en la ruta de llegar a un acuerdo creo que eso sería lo conveniente y si ustedes incluso quieren incorporar porque veo que esa es también parte de la discusión el tercer el segundo dictamen la minuta de Cámara de Diputados pues hagamos entonces también en relación a este segundo dictamen esta misma ruta es cuanto muchas gracias no quisiera de ninguna manera ser omiso en tu comentario pero tampoco no dejar que se expresaran a partir de los comentarios que hace el senador muy atendibles muy correctos pero bueno pues sí que siga que se desahoguen los temas senador preciado no para de senadores miren señor presidente nos permite ir a votar y regresar porque hay sí por no 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 Gracias. 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 Gracias.